Mira, el problema es que nosotros somos 120.000 habitantes en Itambé, Miní. En Itambé, Huazú hay otro tanto de vecinos. Y en toda la ciudad realmente hay muchos lugares donde las líneas de colectivos no pasan. Nosotros estamos pidiendo no solamente por Itambé, Miní, ni por Itambé, Huazú solamente, sino que nosotros precisamos que los colectivos entren a todos los barrios. ¿Cuál es la propuesta? Es muy fácil. Nosotros precisamos que los colectivos entren en todas las avenidas de la ciudad. Norte, sur, este, oeste. Entonces, el vecino que está en el medio siempre va a tener dos cuadras para caminar y ir a tomar el colectivo. Y necesitamos frecuencias y necesitamos colectivos. Necesitamos colectivos y necesitamos colectivos con aire acondicionado. ¿Por qué pedimos aire acondicionado? Que lo venimos haciendo hace mucho tiempo. Porque vos en el verano, con 40 grados, el chofer con el motor adelante, le sube 3, 4 grados más por el calor del motor. A eso le tenés que agregar 5 grados del techo que entra dentro de la unidad. Entonces, no es que nosotros pedimos algo loco. Precisamos en horas picos, como en todo el mundo, que los colectivos anden cada 3 minutos. Después en horas muertas, que las pasen a 5 minutos, 7 minutos. Hay vecinos que tienen que caminar 10 cuadras. A eso agregale las paradas del colectivo que se pide, que los días de subia, el vecino que va a trabajar se moja. Se moja. Si vos haces un recorrido, posadas, garupas, candelarias, te vas a dar cuenta de la cantidad de paradas que faltan. Los días de calor, la gente se muere de calor. ¿Por qué un anciano que tiene 80, 70 años, que toma el colectivo, se tiene que mojar o se tiene que morir de calor? No es un lujo, sino más bien una necesidad que tienen los vecinos, los usuarios más que nada. Pero no estamos pidiendo nada del otro mundo. A ver, nosotros, nos es indistinto la empresa que venga. Pero queremos que nos atiendan. No es que estamos malos con la empresa. No, no estamos malos con ninguna empresa. Estamos a favor del usuario. Nada más. Con esta pandemia, con esta pandemia, ustedes seguramente ven los colectivos muchas veces que van llenos. Bueno, ¿cómo a mí me obligás, cuando me bajo en el centro, a pagar los impuestos? O la gente que tiene una enfermedad de vida, tiene cáncer, diabetes, enfermedades terminales, como el cáncer, como hay otras. Van hacinados en el colectivo. Pero cuando me voy a la farmacia, me haces hacer una cola de toda la manzana a dos metros. Entonces, gracias a Dios, aparentemente, todavía acá no pasa nada. Pero como usuario lo tengo que prevenir. Nosotros tenemos que cuidar a nuestros vecinos. No es que somos malos. ¿Cómo es el servicio nocturno aquí en Indomémini? Muy deficiente. Y realmente necesitamos el nocturno toda la noche. Por lo menos uno que salga del centro hacia acá y que en el mismo momento uno de acá va a ser al centro. Entonces, vamos a tener siempre dos colectivos que van al centro. Otro pedido que se había hecho era que la 40 funcione hasta las 12 de la noche. Hay vecinos que toman la línea 27 y a las 11 de la noche no tienen colectivo. A ver, no estamos pidiendo algo porque se nos ocurre y queremos que el Estado gaste, que el empresario gaste. Son necesidades. Son necesidades. Lamentablemente son necesidades. Y a nosotros, a nosotros, no nos interesa darle a los empresarios, así como les exigimos que nos den el colectivo, nosotros también sabemos que van a ganar más dinero. Que están para eso. Nosotros entendemos que el empresario quiere ganar. Cualquiera que hace un emprendimiento quiere ganar dinero. Bueno, nosotros los estamos ayudando. ¿Esto abre también la posibilidad que Bencivenga pueda prestar servicio aquí en el barrio? Bencivenga puede prestar servicio en Itambemí, Itambemí, Guazú, donde le permitan. En el lugar de la ciudad donde le permitan. Pero también sería un beneficio para ustedes que extiendan más líneas. Sería un beneficio para todo el mundo, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Aparte, así se fomenta la competencia. Yo, como presidente barrial de las Lomas y como parte de la Unión de Presidentes y Dirigentes Sociales ahora, nosotros no consideramos una pelea, sino un reclamo de derechos. Porque estamos frente a un empresario mayoritario, subsidiado por muchos años, que ha vivido de los misioneros y recibe subsidios millonarios de la provincia, de la nación, del municipio. Y creemos que el municipio con mucho esfuerzo le está abonando el subsidio por un servicio que él no está cumpliendo con el usuario. Entonces, creemos, nos sentimos maltratados, nos sentimos estafados, porque nosotros pagamos por un servicio. Posada es de los misioneros. Y él es un empresario y tiene que comprender que es una empresa prestataria de servicio. Y, bueno, se han hecho distintos tipos de reclamos a lo largo de este tiempo, a través de los distintos barrios. Y ahora, bueno, a través de la Unión de Presidentes y Dirigentes Sociales, que se hizo un reclamo conjunto hace 16 días exactamente. Nosotros hemos entregado una nota de pedido de licitación de empresas de transporte público. Hemos entregado al Honorable Consejo Deliberante, a la municipalidad y a la gobernación. Hace 16 días. Consideramos que es un tiempo bastante que el tema del transporte es algo que tiene que ser tratado de manera urgente, porque con la cuestión de la pandemia y el aislamiento social se han incrementado las problemáticas, no hemos mejorado en nada. Sabemos que, bueno, con el decreto 980 del gobernador, al cual adhirió el municipio, el intendente, hay ciertas pautas de protocolo, de sanitario sobre todo, que tiene que ver con el resguardo de la vida. Nosotros acá estamos muy preocupados por el modo en que viajamos, que eso ha ido empeorando día a día. En vez de agilizar nuestra movilidad, nos han quitado frecuencias sin comunicarnos. En el caso del barrio Las Lomas, siempre la excusa fue que nos iban a sacar el colectivo por el mal estado de los caminos, pero como ustedes verán, hay asfalto, o sea, se han puesto las luminarias, se ha luchado para tener la luminaria. Relativamente hay seguridad porque la policía anda cuando se les llama, se recorren, se pide siempre. Entonces ahora no sabemos cuál es el problema del empresario que nos ha sacado prácticamente el 50% de la frecuencia. En un horario andan dos colectivos y en el horario de la tarde cada una hora. Y bueno, nosotros nos preguntamos por qué y no se informa, porque en cualquier ciudad normal vos entrás a ver el tema de transporte y figuran los horarios. En cambio, si vos entrás acá, el MoviFest, no figuran los horarios que a nosotros nos cambiaron alrededor de seis veces el horario. El usuario, ¿cómo va a poder usar el colectivo si no sabe el horario? Es algo indignante porque la verdad que nosotros sentimos que es una tomada de pelo porque no es un servicio que nos regala Casimiro. Es una empresa prestataria de servicio. Cualquier empresa prestataria brinda un servicio por algo que se paga. A eso sumado que tiene una fundación, o sea que, ¿cuánto tributa? A eso sumado que mensualmente se le dan subsidios millonarios. Nosotros no sabemos como usuarios el monto del valor del colectivo. O sea, con la SUBE vos pagás 20 pesos. Sin la SUBE, 30, porque el 2 pesos no existe de cambio. Y lo otro que quiero recalcar es que él trabaja con nuestro dinero, porque nosotros cargamos la SUBE adelantado, o sea, trabaja por nuestra plata. Vamos a ver, digo yo, qué esfuerzo está poniendo Casimiro Vikoski en brindarnos a nosotros un buen servicio. Los colectivos no tienen aire acondicionado, no tienen rampa para discapacitados, no vamos a ir tan lejos, mirá las paradas de refugio lo que son. No son paradas de refugio. Y cada vez sentimos que él se pone en una función de que se cree dueño de posadas. Y nosotros no pensamos que él sea el dueño, sino es una empresa prestataria de un servicio por el cual se le paga. Y no se está recibiendo. Entonces, como usuario, creemos que es un momento de decirle basta, Casimiro. Entonces, la medida que se va a tomar ahora, la semana que viene, ya tenemos redactada la nota, va a estar dirigida a Movilidad Urbana y al señor Intendente, porque es el funcionario competente para tratar este caso, acompañado de firmas de vecinos de todo posadas, nuevamente, en adhesión a ese pedido, se va a pedir el ingreso de la empresa Bencivenga a todos los sectores de posadas donde no tenemos esa empresa. Para tener otra opción. Y para tratar de subsanar nuestro problema de mucho tiempo, de más de 20 años, pues yo hace más de 20 años que vivo en Las Lomas y 20 años tenemos problemas en el colectivo. ¿Cómo es una frecuencia para la gente que trabaja de noche o que tiene que volver de noche? Bueno, ese es otro tema. Nosotros no... Ellos no... Realmente no cumplen con nosotros en asistirnos en la nocturnidad. Nosotros estamos alejados del centro. Tampoco tenemos un hospital en Itambemini. Somos muchísimos. Y necesitamos la movilidad. Mucha gente se mueve en colectivo en época escolar, por el trabajo. Hay colectivos, pero muy pausados, realmente no subsanan nuestras necesidades. Entonces, por eso, la propuesta es que el municipio autorice el ingreso de Bencivenga a Itambemini y a todos los lugares de posada donde no estamos teniendo el servicio como corresponde. Eso es nuestro pedido. Recién veíamos que en la avenida de allá abajo, la avenida principal de Itambemini, que los colectivos ingresaban repleto. ¿Cómo viene la gente usted que utiliza el servicio habitualmente? Mirá, por protocolos hay establecido una cantidad de pasajeros sentados y parados. ¿Se cumple? No se cumple. No se cumplió nunca ni se va a cumplir. Yo creo que fue un entuerto más, digamos, eso de agarrar y autorizar. Realmente pienso que es una metida de pata el gobernador haber firmado ese decreto porque no se cumplió ni se va a cumplir. Ellos hablan de... En el decreto te cuento dos cosas puntuales que sé, porque leí el decreto, que, por ejemplo, en las paradas de salida, o sea, en las cabeceras, tanto en Cuaranta como acá, se debería limpiar el colectivo. Y eso acá en la cabecera no se cumple. Yo vivo en la esquina y veo los horarios que van cambiando, veo que no respetan a veces el horario de salida, veo que no se higieniza el colectivo. En Cuaranta es entrar y salir. No hay tiempo. O sea, que te pasen un trapito en la subida de la escalera en donde te agarrás, eso no es limpiar el colectivo. Y, bueno, viajan, por ejemplo, estaría autorizado por la cantidad de usuarios un colectivo que tiene capacidad para 100, deberían viajar al 60%. Eso no se cumple, porque vos te subís a un colectivo acá, no hay el caso del 90, pero en el 91, 92, 87, 88, que están acá a cinco cuadras, y hay 150 personas. O sea, por un lado te restringen que vos no puedas juntarte con ocho familiares a almorzar, pero viajás como codo a codo con gente que no sabés dónde estuvo y que muchas veces van comiendo chipa en el colectivo, mate. Así que no se está cumpliendo nada y no hay control realmente. Yo no sé dónde están los organismos de contralor de la empresa prestataria. Realmente nos sentimos maltratados como usuarios, voy a recalcar eso. Esto no es contra el gobierno, no es contra el empresario, sino es un servicio mal prestado, un servicio deficiente del lado que vos le mire. Y no es de ahora, es por muchísimos años. De muchísimos años que este señor se ha servido de los misioneros y siempre dándonos la sobra. Fíjate, por ejemplo, hace un tiempito atrás trajo 50 colectivos de Buenos Aires. ¿Funcionó alguna aquí en el barra? No, hasta el día de hoy no. Los vi en 40, haciendo algún transbordo por ahí, pero no sabemos si esos colectivos los van a dejar acá o si están de prestado de Buenos Aires un tiempito, después los devuelven allá. Entonces, yo creo que este señor verdaderamente nunca tuvo, el empresario Casimiro, nunca tuvo la voluntad para brindarle un buen servicio a los misioneros. Porque reclamos hay a millones, de muchos años, de más de 20 años. Así que, sinceramente, bueno, voy a recalcar eso, que estamos juntando firmas de cada barrio en adhesión al petitorio del ingreso de la empresa Vencivenga para tener otra posibilidad, digamos, de salir del barrio. Necesitamos servicios nocturnos, necesitamos más frecuencia, necesitamos otro tipo de recorrido. En el caso particular de Las Lomas, que es un barrio que queda en el medio, a nosotros teníamos el colectivo 13 antes, que ahora se llama 90. Nosotros teníamos de acá, por ruta, Jaureche, toda la zona de escuelas y esa es donde estaba el Jaureche, y al centro. En 40 minutos estábamos en el centro. Ahora, con el sistema integrado de transporte, en vez de agilizar la movilidad, llevamos una hora 30 hasta que llegamos al centro. O sea, a Las Lomas no le benefició para nada el servicio integrado. No sé cuál fue el beneficio, solo para Casimiro. Otra cosa que quiero recalcar es que la SUBE misionera es la maneja Casimiro, a su antojo. Nada, no hay un control de eso. Y desde el 2014 está previsto que esa SUBE misionera se adhiera a la SUBE nacional para que nosotros recibamos todos los beneficios y que realmente esos beneficios lleguen a los usuarios. Este empresario caprichoso siempre hizo lo que quiso y todavía no adhiere a la SUBE nacional. Entonces, nosotros nos perdemos de un montón de beneficios. Eso es lo que quiero agregar. Entonces, decirle que nosotros, este grupo de trabajo, este grupo de presidentes, de vecinos, de usuarios de muchos años, estamos cansados y que no vamos a bajar los brazos hasta que el servicio mejore y que nosotros realmente creemos que esto es un derecho nuestro de reclamar y también presentar la posibilidad de que ingrese otra empresa para darnos ese servicio que él no nos quiere dar y que no tiene voluntad de darnos. Eso, sencillamente eso. Muchísimas gracias. Por favor.